¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? Mi nombre es Yoste y hoy les traigo un nuevo vídeo. Desde el principio de los tiempos, el hombre en la sociedad tenía que buscar la manera de destacar. Muchos de nosotros tenemos la posibilidad de estudiar y aprender con facilidad lo que antes era imposible. Tenemos la posibilidad de conseguir un trabajo y conseguir con el sudor de nuestra frente esos bienes que necesitamos o que deseamos. Pero no todo es así. Mientras haya personas que buscan con el trabajo y sacrificio comprarse lo que para él es necesario, hay otro grupo que busca conseguirlo todo sin necesidad de trabajar, perjudicando nuestra vida y dejándonos un miedo de morir a la hora de salir de nuestro hogar. En esta ocasión quiero compartirles un problema social y gravemente preocupante. Estas cosas pasan por temas culturales, crianza y por la manera en que se maneja la ley. Antes de que salga el sol, muchas personas se levantan para ir a su trabajo. Muchos de ellos no tienen vehículo y tienen que esperar el transporte público. Y es en este momento cuando aparecen estas lacras de la sociedad. Personas que no aportan nada ni tampoco buscan ser algo relevante y menos un cambio en su vida. Por un celular o por cualquier cosa tuya son capaces de quitarte la vida. Y no roban porque no tienen trabajo, te roban porque no quieren trabajar. Y además no lo hacen por comida, lo hacen para consumir de su vicio. Esta clase de personas son los primeros que se victimizan. Culpan al gobierno por la vida que tienen e insultan a los policías que hacen su trabajo. Y lo peor de todo no es que se haga la víctima. Lo peor de este caso es que la mayoría de ellos tienen defensores. Algunos se hacen llamar defensores de los derechos humanos. Esos mismos defensores que viven atacando al señor Bukele. Acá en Argentina son las personas que viven de cooperativa y de estafar a la gente con plata que se le da del Estado. Y las defensas más tristes son esas defensas hechas por las madres. No quieren que maltraten a sus hijos, pero sus hijos son una lacra, no tuvieron misericordia por un jubilado y no tienen respeto a la vida. ¿Por qué se debería de tratarle bonito a esta basura? Tengo un video hablando de la pena de muerte. Lo dejaré en la descripción para que puedan ver por qué estoy a favor y por qué quiero que lo practiquen en mi país. De seguro más de una ocasión te encontraste con esta clase de gente. Seguro en tu barrio o camino en algún lugar. Ok, el ejemplo que le puedo dar es que la otra vez que yo tenía ganas de comer algo dulce, me fui a un kiosco a comprar una galletita. Quería llegar a mi casa a prender la computadora para poder ver algo mientras tomo un omate y como la galletita. Pero una basura que estaba en la esquina del kiosco me pedía cigarrillo. Yo no estaba fumando para empezar. Le miré y le dije que no, no tengo. Pero ahí estaba de cargoso, no paraba de molestarme. Y cuando me pidió que le compre, le respondí que no lo voy a hacer. En ese momento fue que me comenzó a amenazar de muerte. Es más que evidente que esta basura no conoce la palabra trabajo. Igual decidí no hacerle caso y cagarme de risa en su cara mientras me llevaba mi galletita. Es más que evidente que este problema no lo podemos solucionar de un día para otro. A esta clase de gente el gobierno le mantiene. Es el mismo gobierno que no dejan a los policías ser policía. Hay un montón de casos en donde los policías en defensa personal asesinan a un delincuente y ahora esos policías están encerrados por hacer su trabajo. Aunque yo no esté al 100% con la ciudad de mi ley, estoy completamente a favor de que cada persona pueda tener un arma. Es inédito que las armas no las podamos tener nosotros, pero los delincuentes sí. Igual, aunque tengamos armas, está esa ley estúpida que te impide defenderte. Según, tengo que esperar a que me tire un tiro para yo tirarle un tiro también. Lo cual por ese mismo motivo los policías que mataron a los delincuentes están presos. Para un próximo video voy a recopilar toda la información y videos de los policías que están encerrados. En este mundo hay muchos problemas sociales y muchos de ellos hablarán en este canal. Como siempre, gracias por llegar hasta el final del video. Si en un futuro quiere participar en un video próximo, abajo le dejo todas mis redes sociales para que estemos en comunicación. Hasta acá llegó el video.